Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Muy honrado de estar aquí en este nuevo aniversario de Camino al Sol. Gracias a todo el equipo de este maravilloso programa por no cansarse en su transitar y buen gusto. Feliz cumpleaños. Si andas por ahí buscando lo que no has perdido, lo que nunca fue ni es parte de ti. Si andas queriendo encontrarte con lo que enterraste, sabiendo que muerto lo dejaste ahí. Si vienes buscando respuestas, un mundo de preguntas se te viene atrás. Si buscas lo que no entregabas, es que estás consciente de tu soledad. Y hoy, que nadie te espera, ni hoy, me abrazo quisieras, ni yo, que solía esperarte. Me fui para así encontrarte, ni aquí. En mi nube estoy tan feliz. Y mira que aquí no hay rencores, solo hay una lluvia de luces colgantes que dejaste atrás. Yo quiero que sigas contenta, que cumplas tus metas, que tus días de glorias salgas a buscar. Si pasas un día por mi calle, entonces de repente quieres un café. Yo siempre te abriré la puerta, por lo que un día fuimos, por lo que un día fue. Y hoy, que nadie te espera, y hoy, me abrazo quisieras. Y yo, que solía esperarte, me fui para así encontrarme. La vida, la música y las estrellas. En Camino al Sol Camino al Sol